En varias ocasiones me han preguntado si los nombres propios tienen ortografía porque existe un mito que dice que los nombres se pueden escribir como quieran porque son nombres propios. Déjenme decirle que esto es falso. Efectivamente los nombres propios no tienen ortografía en cuanto a la letra que se use para su nombre. Por ejemplo, usted puede llamarse Zenaida, así, pero también puede llamarse Zenaida así. Y también puede llamarse Zenaida así. Y más raro aún, puede llamarse Zenaida así. Con C, con S, con Z, con X, con J, con Y. En el caso de Jessica puede ser Jessica, puede ser Jessica, puede ser con la K, puede ser con la C. Pero los nombres propios tienen ortografía en cuanto al acento. Les voy a decir por qué. Si decimos esta palabra sin la tilde, ahí dice Mónica, porque el mayor acento de voz lo lleva aquí. Y para que suene Mónica, que sería una palabra esdrújula, como esta palabra es esdrújula, lleva el acento en la antepenúltima sílaba, tengo que marcarle tilde. Su pronunciación es Mónica. Ahora, si llevara la tilde en la A, suonaría Mónica. Pero yo me llamo Mónica. Obligatoria la tilde. En este caso los nombres sí tienen ortografía. Ahora, si usted se llama Oscar, póngale tilde. Porque si no, usted se llamaría Oscar. Lo mismo pasa para Héctor. Y otros más. Estos nombres llevan tilde porque son palabras graves, terminadas en R, como si dijéramos mártir. La palabra mártir es grave, porque tiene el acento en esta sílaba. Y por estar terminada en R, le marco tilde aquí. No voy a profundizar en este tema porque hay otro video anterior que habla sobre las palabras graves. Pero esta palabra es grave lo mismo que estas. Estas palabras son graves, por lo tanto tengo que marcarles la tilde. Ahora, si preguntan nuevamente que si los nombres propios tienen ortografía. La respuesta es, sí tienen ortografía los nombres propios. Escríbeme en los comentarios sus nombres, sus apellidos. Y yo con mucho gusto le revisaré la ortografía y se lo devuelvo con la correcta escritura. Y defienda su nombre a capa y espada. Bueno, esto es todo por hoy acerca de los nombres propios, si tienen ortografía o no. Lo mismo, los apellidos. Nos vemos en una nueva lección. ¡Gracias!